José Antonio, para Turén con cariño Como en ocasiones tu te vas, triste quedará mi corazón Y mi pobre alma llorará, solo viviré de la ilusión Qué pena, qué pena llevaré, cuando yo me encuentre lejos de ti Yo por tu regreso esperaré, y mi corazón será de ti Te vengo a cantar como juvenil, en los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento es estudiantil, y estar a tu lado son mis deseos Te vengo a cantar como juvenil, en los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento es estudiantil, y estar a tu lado son mis deseos Acepta cariño mi serenata, para que me escuche la canción Como yo te quiero con ternura, en ella te ofrezco todo mi amor Vamos a fundar un bello amor, pa' que viva alegre el estudiante Así se me acabará el dolor, y sin preocupar mire a mi clase Te vengo a cantar como juvenil, en los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento es estudiantil, y estar a tu lado son mis deseos Te vengo a cantar como juvenil, en los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento es estudiantil, y estar a tu lado son mis deseos Santa Elena, estos son tus hijos Con sentimiento, dice Carolina Déjate atrapar por DJ Richard, el mejor de la nación Te vengo a cantar como juvenil, en los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento es estudiantil, y estar a tu lado son mis deseos Te vengo a cantar como juvenil, en los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento es estudiantil y estar a tu lado son mis deseos